¿Qué tal? Buenas noches. Como decía Rafa, yo soy Gonzalo Rojón y soy director de análisis de Competitive Intelligence Unit y somos una consultoría que desde hace 11 años nos dedicamos al análisis de las tecnologías de información y comunicación. Principalmente lo que vamos a ver el día de hoy es este análisis que hacemos año tras año sobre el perfil de los usuarios de redes sociales. Analizamos smartphones, analizamos banda ancha, analizamos el mercado móvil por sí mismo, prepago, pospago, todo ese tipo de cosas son las que hacemos y básicamente nuestros clientes son los mismos operadores o compañías que quieren invertir en ellos. Entonces, en esta ocasión les traigo esta presentación. Estuve monitoreando vía internet todo lo que estaban diciendo aquí, todas las ponencias. Y muy importante sobre todo, saber cómo resolver una crisis. Eso es muy importante. Cuáles son las variables que importan mucho para el usuario. Al menos de todas las que estuve viendo, eso era lo que tocaba, ¿no? Sin embargo, yo soy economista de formación y yo les voy a hablar un poco no de la oferta, sino más bien de la demanda. Les voy a hablar de qué es lo que están consumiendo los usuarios de tecnología el día de hoy, ¿no? Cómo se están comportando y hasta qué redes sociales se están yendo. Entonces, en unas primeras láminas me gustaría ir muy de lo general hacia lo particular. Empezaré planteándoles cómo está el mercado mexicano de banda ancha, que es sumamente importante, ¿no? Las penetraciones y los accesos a internet. Y después iré bajando un poco hacia las redes sociales en general. Y por último, hacia las más importantes, que supongo que todos ya se imaginan cuáles son, ¿no? Primero, les quiero presentar cómo hemos avanzado en cuanto al consumo de servicios los mexicanos. Todas las láminas que van a ver aquí son de México y exclusivamente de México. Nada de América Latina, nada. Entonces, me parece que van a ser muy buenos insights para ustedes. Déjenme decirles que hace, en el 91, solamente consumíamos 111 pesos de servicios de telecomunicaciones. Pero obviamente, como pueden ver abajo de la línea y de las cifras, solamente teníamos en ese entonces un teléfono y un fax, ¿no? Pues no había mucho que consumir. Les aclaro que todos estos consumos son pesos anuales y nada más es por servicio. Ahí no incluía comprar el aparato, no incluía comprar el fax, ¿no? Entonces, como hemos ido avanzando en el tiempo, hemos ido aumentando nuestro consumo. Pero vean, obviamente, también la cantidad de dispositivos que tenemos al día de hoy. Es impresionante, ¿no? Vean nada más la cantidad que estamos consumiendo de servicios de telecomunicaciones hacia el 2013. 5.800 pesos anuales. Pero de nuevo, esto nada más es en servicios. Es decir, lo que le están pagando a su operador mensualmente, ya sea prepago o pospago, lo que están pagando por su internet. Y, obviamente, también tenemos una disponibilidad de dispositivos que todos ellos están conectados ya al internet, ¿no? Y, obviamente, también son sujetos de lo que vamos a ver un poco más adelante, de las redes sociales. Es decir, las redes sociales no nada más están en las computadoras, sino que también están en los smartphones, están en las consolas, están en todos lados, ¿no? En las consolas de videojuegos. Entonces, es muy interesante de ver cómo estamos avanzando, cómo hay una convergencia, ¿no? En un principio todo era fijo, tenías que tener tu teléfono, tenías que tener un megacable de 5 metros si es que te querías mover, ¿no? Cómo después seguimos avanzando la portabilidad. Es decir, las computadoras se hicieron más pequeñas, pero seguían siendo unos armatostes, ¿no? No podías salir de tu casa con una computadora, no tenían baterías. Y, por fin, llega la movilidad, todos tenemos laptops, y al fin es la convergencia. Es decir, de todos los dispositivos tenemos acceso a todas nuestras cosas. A nuestras redes sociales, a nuestro correo electrónico, a todos. Bueno, estas son cosas que le vamos aumentando literal semana tras semana porque van apareciendo, ¿no? ¿Cómo estamos en cuanto a accesos de banda ancha? Estas láminas siempre me dejan un mal sabor de boca porque estamos sumamente mal, ¿no? Hay que recordar que somos 117 millones de mexicanos y, sin embargo, solamente tenemos 30 accesos a internet. Es decir, 15.5 de accesos de banda ancha fija, ¿no? Que ya sabemos que esos son múltiples. Es decir, en la empresa tenemos un acceso de banda ancha y lo disfrutamos 5, 10 personas, hasta más, ¿no? Y, por el otro lado, solamente tenemos 14.5 millones de accesos móviles. Si se fijan aquí, hice un poco de trampa porque los estoy sumando y la verdad es que no se vale sumarlos mucho. ¿Por qué no se vale sumarlos mucho? Porque apuesto que la mayoría de ustedes tienen repetido esos accesos. Es decir, ustedes llegan ahorita a su casa y tienen un acceso fijo y cada uno de ustedes debe traer un teléfono móvil con cada uno de esos accesos. Entonces, estamos un poco... estamos peor de lo que creíamos, ¿no? Es decir, tenemos solamente 30 millones de accesos cuando países de América Latina que están en las mismas condiciones sociales, económicas que nosotros, nos han rebasado e inclusive nos duplican. ¿No? Obviamente todo esto va a afectar a las redes sociales y cómo las estamos consumiendo. Algo muy impresionante o algo que he de destacar de esta lámina es que a partir del 2010 es cuando podemos empezar a cuantificar ya la banda ancha móvil. Y si se fijan, solamente en 3, 4 años ya están alcanzando a las fijas. Entonces, es cuestión de un año más para que la banda ancha móvil sea la que impulse todas las redes sociales y todos los servicios que vienen a través del Internet. Los internautas en México. ¿Cuántos millones de internautas tenemos? De nuevo, es diferente uno de los accesos a los internautas. Es decir, comentábamos que teníamos un acceso en la oficina al cual tenían... las personas pueden entrar 10, 15 personas. Son entonces 10, 15 internautas por un acceso. Entonces, al día de hoy, bueno, a finales del 2012 teníamos 45.1 millones de internautas. Vamos a terminar el año, lo vamos a cerrar alrededor de 48, 49 millones de internautas. Estas son todas las personas que son sujetas del próximo estudio. Todos los datos que les voy a presentar a continuación son basados en ellos. Porque son las personas que tienen acceso a Internet. A lo mejor no tienen Internet todo tiempo en su dispositivo móvil, pero si vienen aquí al World Trade Center, encuentran una señal y se conectan. Si van a un Starbucks, ahí también se vuelven a conectar, o en la oficina, o en el trabajo, o en la escuela. Entonces, la cantidad de internautas va creciendo sumamente rápido, ¿no? Y se ha duplicado en tan solo seis años. Y ahora entramos a la parte de las redes sociales. De esos 49 millones de internautas que hay al día de hoy, ¿cuántos tienen redes sociales? Al menos una red social. Pues vean, resulta que el 93.9% de esas personas cuentan con al menos una red social. Es bastante impresionante, ¿no? Es decir, no hay muchos accesos a Internet, pero todas las personas que tienen o tienen acceso a él, están al menos en una red, ¿no? Podemos ver en la gráfica de abajo cómo va ese crecimiento, ¿no? En el 2009 era 69%. Y ahorita estamos en el 93.9%. Vean cómo ha crecido de un año a otro. Prácticamente está creciendo 10 puntos porcentuales. Entonces, está creciendo sumamente rápido. Y, obviamente, esta tendencia no tiene ni freno ni reversa. Esto va a seguir así. Todas las personas quieren seguir teniendo Internet, quieren seguir compartiendo. ¿Alguna vez ustedes han escuchado a alguien que diga, híjole, ¿ya fue suficiente de estar utilizando Facebook, Twitter? No. Al contrario, quieren seguir y quieren seguir. Y lo peor es que quieren compartir todo. Yo no veo a nadie como que empiece a limitarse de, híjole, no, estas fotos no las voy a subir. Al contrario, todo el tiempo están posteando, todo el tiempo están poniendo qué es lo que quieren hacer y qué es lo que están haciendo. Ahora, si lo vemos por niveles socioeconómicos, vean que las redes sociales son bastante democráticas. Es decir, la diferencia entre los niveles socioeconómicos altos y los bajos no es abismal como lo es en otras cosas, ¿no? Como lo puede ser a lo mejor el acceso a las mismas computadoras. Si vamos a niveles socioeconómicos, la penetración es altísima. Si vemos telefonía móvil, por ejemplo, en niveles socioeconómicos altos, puede ser que estuviéramos viendo Italia o Francia o Estados Unidos. Las penetraciones son sumamente altas. Sin embargo, en el comportamiento de los usuarios de las redes sociales no es así. Es un poco más parejo y obviamente eso lo vuelve muchísimo más interesante porque tienen acceso a la misma información que tienen el resto, los niveles socioeconómicos. ¿Cómo están las edades? Obviamente, los jóvenes están con penetraciones muchísimo mayores que el resto de las edades. Como pueden ver, de 10 a 15 años tienen penetraciones del 95% y a lo mejor ahí está un poco baja o más baja que las siguientes, precisamente por las edades, ¿no? A lo mejor los papás en este momento no les dan acceso. Las mismas redes sociales tienen sus restricciones. Entonces, por eso la vemos un poquito más bajo, pero va creciendo, ¿no? Ya cada vez es más común que los papás les otorguen a los hijos como permiso, bajo supervisión o no, pero van teniendo ese acceso. Después, si voltamos a ver, entre los 16 y los 20 años tienen una penetración del 97, 98%. Y obviamente, conforme vamos aumentando la edad, pues el uso de las redes sociales se disminuye porque las personas un poco más grandes, pues no tienen idea o no conocen todas las redes, o se les complica un poco. Pero bueno, obviamente todo esto va a ir creciendo y se va a ir llenando como si fuera un caracol. Es cuestión de que vayan avanzando los años y todo se va a ir rellenando. En la gráfica del lado derecho podemos ver la distribución, es decir, de todos esos usuarios, qué porcentajes se encuentran en cada uno, ¿no? Habíamos hablado que hay alrededor de 49 millones de internautas, pues bueno, 27.2% se encuentran en el rango de 16 a 20 años, ¿no? Este es un factor sumamente importante. De nuevo, yo creo que toda esta información es relevante para ustedes, ¿no? Porque si tú vas a enfocar tu cuenta de internet, a lo mejor tus productos son para adultos, pero ves dónde se encuentran la mayoría de tus usuarios, y a lo mejor estás cerrando en tu estrategia. Tu estrategia la estás haciendo hacia el lado contrario, hacia donde no están yendo los que son tus clientes, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta cuál es esta distribución que están teniendo todos los usuarios de redes sociales. En cuanto a las actividades, ¿qué es lo que están haciendo los usuarios en las redes sociales? Pues definitivamente es entretenimiento y comunicación. ¿Por qué subrayé aquí estos renglones? Porque si volteamos a ver hace un año este mismo estudio, les comento que lo llevamos haciendo como por cuatro años, pues prácticamente esos dos no existían. Veían más bien las redes sociales como un medio de entretenimiento, ¿no? En el cual nada más compartías fotos, veías qué estaba haciendo tu amigo. Sin embargo, ahora la comunicación se vuelve parte de las redes sociales. Eso también ha surgido a partir de que las mismas redes sociales han incorporado herramientas de comunicación. O sea, es decir, hace un año no existía el Facebook Chat, ¿no? Sin embargo, se dieron cuenta por el número de personas que tienen, por la base instalada de usuarios, que es una herramienta básica. Entonces le incluyeron por ahí el Facebook Chat y se vuelve algo indispensable para todas las personas. Es decir, la economía de red que tienen estas redes sociales lo vuelve sumamente interesante para introducir cualquier tipo de servicios ahí adentro de las redes, ¿no? Y por último, otra cosa que me parecía muy interesante para ustedes es para seguir marcas. No es tan alto como pensábamos, ¿no? O sea, seguramente todas las personas que estuvieron aquí estuvieron hablando mucho acerca de las marcas, sí, pero también hay que tomar en cuenta que por el momento solamente el 20% lo está utilizando para seguir una marca. El resto lo usa para divertirse, lo usa para subir fotos, para ver qué está haciendo el amigo, ¿no? Y aquí entramos a la parte más padre, ¿no? De cuáles son las redes sociales que tienen más éxito en México. Cuando les preguntamos en nuestro estudio a las personas cuál era su top of mind, ¿no? Es decir, le preguntamos cuál es la red social, la primera red social que se te viene a la mente. Obviamente es Facebook, ¿no? 86% Facebook, Twitter 12.4, Instagram 0.5, MySpace que, bueno, casi está extinta en Estados Unidos también, 0.4, YouTube 0.2, High Five 0.1, ¿no? Es decir, después de Facebook y de Twitter, el resto de las redes sociales son desconocidas para los usuarios mexicanos. De nuevo, yo creo que eso es algo muy importante y muy relevante. Si lo que quieres es atender a tus clientes, pues es importante que veas cuáles son las que más están, ¿no? Imagínense que alguien abre un canal de YouTube y pues a lo mejor nunca te van a ver. Y ahorita les explico un poco por qué a lo mejor nunca te van a ver. No estoy diciendo que no sea importante, pero a lo mejor no poner todos los esfuerzos simplemente en YouTube, ¿no? Después está en la segunda columna el share of mind. Es decir, dinos todas las redes sociales que tú conozcas, ¿no? O sea, no solamente la primera, sino todas las que conozcas. Facebook aumenta 97.9, o sea, 100%. Todas las personas que están en redes sociales ubican que es Facebook. A lo mejor no fue la primera que recordaron, pero todo el mundo las conoce. En segundo lugar, Twitter, 78.9. Y ahí empiezan a subir un poco más, obviamente, el resto de las redes sociales. Pero fíjense, a lo mejor algunas que pensábamos que eran o que son muy famosas, como Google Plus, por ejemplo, pues son bastante bajas, ¿no? De nuevo, me parece que es muy relevante aquí que las dos primeras son las que importan para los mexicanos. Esta la puse un poco para exponerles qué es lo que hemos visto a través de los años en estos estudios, ¿no? Como en un principio, estamos hablando del 2006, aparecieron por ahí redes, Hi-Fi, por ejemplo. Si hubiéramos visto la lámina anterior hace 3, 4 años, Hi-Fi era altísimo, todo el mundo tenía Hi-Fi. Y de repente, en la nada, se empezó a extinguir y se empezó a extinguir. Y hoy prácticamente desapareció y hasta cambió de giro. Pero bueno, en un principio salieron por ahí distintas redes sociales, como que estábamos conociendo, inclusive todavía estábamos así, ¿cómo funciona el Internet? ¿Para qué funciona esto? Y entonces apareció por ahí estas redes, por ahí algunas especializadas, otras no, en general. Fuimos avanzando y fue como un Big Bang. Primero fue una explosión del universo, después empiezan a concentrar, empiezan a ver estas redes sociales inmensas, Facebook, Twitter, Google Plus, YouTube, ¿no? Se pagan N cantidad de dinero por ellas. Y sin embargo, ahora lo que estamos viendo, la tendencia es que se empieza a volver micro redes sociales, ¿no? O redes sociales sumamente especializadas para distintos tipos. Y aquí puse nada más algunos tipos de los que hay, ¿no? Bueno, YouTube y todas estas ya las conocíamos, pero por ejemplo, Foursquare. Foursquare es una red muy pequeña todavía, ¿no? En México ni siquiera aparecía por ahí o aparecía en los últimos lugares, y en el cual estás compartiendo con la gente a qué lugar llegas, ¿no? Hay gente que dice, ¿y para qué lo haces? Te van a secuestrar, ¿no? O sea, es lo primero que la gente hace cuando le dices que usas Foursquare. Waze, por ejemplo, para tráfico, también la parte de Vimeo, videos, Instagram, fotos, ¿no? Que hasta de repente suena medio repetitivo porque las otras redes sociales, o al menos las grandes, también te permite hacerlo. Pero bueno, cada quien empieza a elegir su red social, aunque sea muy pequeña, no importa. Pero bueno, el caso es que esta es la tendencia que está siguiendo en el planeta Tierra y México no es la excepción, ¿no? Vemos cómo empezaron a salir ahí n cantidad de redes sociales. Ahora, ¿en cuántas redes sociales se encuentra registrado el mexicano promedio? Más de, en solamente una red social, 48%. Dos redes sociales, 40%. Ya, más de tres, empieza a reducir drásticamente, ¿no? Tres redes sociales, 9%, 4%, 2%, digo, en cuatro redes sociales, 2% y más de cuatro, solamente una. Apuesto que muchos de ustedes deben de estar en este 1%, ¿no? Es decir, tenemos de todo un poco. Y, bueno, aquí, en las gráficas que ven abajo, es cuál es la penetración del total de los registros y cuál es la penetración por cada una de las marcas. Es decir, cada vez que una de las personas nos decía que tenía un registro tanto en Facebook como en Twitter, lo que hacíamos es que sumábamos, eran dos registros, ¿no? Al final del día sumamos todos los registros de todas las personas que se entrevistaron, que, por cierto, fueron más de 2.000 personas a nivel nacional. Y, bueno, entonces, esta es la proporción de las redes sociales. Pero si se fijan, no cambia mucho, para nada cambia mucho, ¿no? Todo el mundo tiene Facebook, todo el mundo Twitter, tercer lugar YouTube, sin embargo, muy bajo, no como lo esperaríamos, ¿no? A lo mejor todos los que estamos aquí somos como outliers, todo el mundo conocemos acerca de YouTube. Pero si nos salimos a la calle, no todo el mundo conoce de redes sociales. Yo creo que eso es sumamente importante tenerlo en cuenta y sobre todo para nuestro negocio. No todo el mundo tiene un smartphone, no todo el mundo tiene Internet y no todo el mundo tiene redes sociales, ¿no? Esto es cómo han avanzado las redes sociales más importantes que tenemos en el país, ¿no? Tenemos a Facebook, a Twitter, High Five, que prácticamente cayó drásticamente, como pueden ver aquí, y MySpace también, ¿no? Que son dos que van desapareciendo. Y lo interesante de esta gráfica es que Facebook tiene tal penetración o que está creciendo tan rápido que ya lo está haciendo a tasas decrecientes. Es decir, sí sigue creciendo, pero ya no está creciendo tan rápido como lo hacía antes. ¿Por qué? Obviamente porque muchas personas ya lo tienen. ¿Recuerdan las penetraciones que estamos hablando que ya es 98%, ¿no? Mientras que Twitter, que es una red social más nueva, todavía todas las personas no lo conocen, bueno, ese sí tiene tasas crecientes. ¿Cuáles son los medios de acceso para las redes sociales en México el día de hoy? Este es un comparativo que hicimos entre dos años, al tercer trimestre del 2013 y el tercer trimestre del 2012. Como pueden ver, todavía el número uno sigue siendo las computadoras. ¿Por qué? Porque hay un mayor número de computadoras en México. En México hay alrededor de 46 millones de computadoras. El segundo lugar es el teléfono móvil, ¿no? Hay que recordar, o les cuento que al tercer trimestre del año hay 32 millones de smartphones. Es decir, al día de hoy hay 32 millones de smartphones. Y obviamente, como pueden ver, en la parte del teléfono móvil, esta sigue aumentando. ¿Por qué? Porque todas las personas, o al menos las redes sociales, se están volviendo, se están integrando muchísimo más a nuestro teléfono móvil. Lo mismo las tabletas, ¿no? Se vuelve más fácil. Imagínense, Facebook, desde una computadora, pues no puedes tomar una foto en ese momento de lo que quieres y tendrías que pasarla de tu teléfono, de tu cámara, la tienes que subir a la red social y se vuelve más complicado. Sin embargo, los teléfonos nos están dando ubicaciones, nos están dando, todo el tiempo están conectados al Internet, tenemos la cámara ahí. Y entonces, a eso se debe ese crecimiento por parte de las tabletas y de los teléfonos móviles. El teléfono móvil está integrando toda la tecnología que nos lo está haciendo muchísimo más propicio para el uso de las redes sociales. Y por otro lado, las computadoras, pues van un poco en descenso. No es drástico el descenso, pero sí se nota ya una caída del 4%, mientras que el aumento de los teléfonos es del 12%. Esto es algo muy interesante y también la parte de las tabletas, cómo está creciendo. Smartphones. Ahorita les quería platicar un poco acerca de los smartphones por este punto que les comentaba que no todo el mundo tiene un smartphone al día de hoy. Al tercer trimestre hay 31.2 millones de teléfonos móviles ahí afuera. ¿Cómo va a estar la tasa de crecimiento? Nosotros estamos calculando por como vemos los estudios trimestrales. Este estudio lo hacemos de manera trimestral. vemos que para finales del 2015 7 de cada 10 personas va a tener un teléfono móvil. Qué interesante, porque obviamente eso va a hacer que las redes sociales exploten aún más de lo que están haciendo el día de hoy. Sin embargo, de estos 31.2 millones de teléfonos, la mala noticia es que en México solamente la mitad cuentan con accesos a Internet. De nuevo, el resto de las personas cuando pueden se conectan. Si están aquí, igual y se conectan, pero en los trayectos van desconectados y eso es algo sumamente importante, nos está afectando. En el resto de los países estas penetraciones de smartphones son sumamente altas o al menos mucho más altas que en México y también la banda ancha son muchísimo más altas que aquí. Este es, por ejemplo, el nivel de conectividad que vemos. Obviamente una persona que es Always On, por ejemplo, ustedes son un caso de Always On. Seguramente ahorita los veo varios que están ahí por ahí mandando Twitter y están en el Internet y salen de aquí y buscan alguna dirección y traen su GPS y llegan a su casa y tienen su acceso de computadora y tienen su tableta. Es decir, tienen todos los dispositivos y están conectados todo el día. Pero hay personas que no lo hacen así y obviamente esto va a depender, digo, va a afectar muchísimo a las redes sociales. Vean el caso contrario. La conectividad intermedia. Una persona que en la mañana está conectado a Wi-Fi en su casa, en el momento que sale o va en el trayecto a la oficina queda totalmente desconectado, en el momento que llega a la oficina se vuelve a conectar, pero en el momento que sale vuelve a quedar otra vez desconectado. Entonces, el uso de redes sociales en esas personas no es tan alto o es intermitente. Lo cual, pues obviamente todo ese tipo de variables que les estoy contando pues van a afectar el tipo de producto o el tipo de, no el tipo de producto, más bien el tipo de soporte que tú le puedas dar a las personas a través de las redes sociales. Y ya no quise traer otra lámina, pero todavía hay un nivel más abajo de personas que no cuentan con ninguno de estos. Solamente tienen el teléfono alfanumérico, mensajes cortos y párenle de contar y no conocen del internet. Y lo peor es que es un porcentaje muy alto. No la traje porque no era como que el tema pero todavía hay algo más allá. En cuanto al medio de acceso de las redes sociales por edad, esto yo creo que es algo muy interesante. Cómo conforme aumenta la edad disminuye el acceso a las redes sociales a través del teléfono móvil. La gente grande como que le tiene desconfianza y todavía no se atreven a entrar a eso. En cambio, los jóvenes vean la penetración que tienen. Sumamente alta, al menos muchísimo más alta que el resto. Y por el otro lado en la parte de las computadoras eso sí es parejo como que la gente que es adulta pues le tiene confianza a la computadora si se atreve o a lo mejor tiene más tiempo. Pero el resto de los chavos están en el commuting todo el tiempo están entrándole a las redes sociales. Me parece que esto es algo muy interesante cómo la gente grande empieza a reducir su consumo de redes sociales a través del teléfono móvil. Y en cuanto a la frecuencia lo dividimos aquí entre computadoras y teléfono móvil ya nos sacamos el resto de los accesos. Podemos ver que por medio de la computadora el 53% se la vive metiéndose a la internet varias veces al día mientras que si lo hacen desde un teléfono móvil ya sube a 68% o sea sube bastante. ¿Por qué? De nuevo por todas las facilidades que les contaba y todo lo que nos brinda el teléfono móvil. Una vez al día 20% en computadora y en la parte del teléfono móvil 17%. Pero a partir de esa línea que ven ahí cambia drásticamente es decir el teléfono móvil prácticamente se reduce a la mitad. es algo muy interesante como todo el tiempo más bien los que tienen un teléfono móvil están conectados muchísimas veces al día es obvio por el internet que tienes ahí que te conectas a cualquier lugar y en cambio las computadoras pues aumenta por aquellas personas que no tienen acceso a la red móvil. En cuanto para qué tipo de red social utilizan por nivel socioeconómico aquí es algo muy interesante Facebook se ha penetrado en todos los niveles vean como va aumentando conforme vamos disminuyendo de nivel socioeconómico y el fenómeno contrario sucede con Twitter como empieza a disminuir pero esto es algo que hemos visto a través del tiempo con distintas redes sociales por ejemplo High Five cuando vimos High Five en un inicio todo mundo tenía High Five no importaba el nivel socioeconómico conforme empezó a aparecer Facebook empieza a reducir High Five y niveles socioeconómicos bajos como que se quedan con esa rachita o se quedan con esa red social durante un tiempo y después desaparece ¿no? Lo mismo está sucediendo con Twitter cada vez se está volviendo más popular en México y en cuestión de algunos años de algunos trimestres vamos a ver el comportamiento contrario ¿no? Hay que pensar que van a seguir saliendo redes sociales y todavía falta mucho conocimiento sin embargo algo que me llama mucho la atención de esta gráfica y que es lo que trato de presentarles con este cuadro rojo es que el nivel socioeconómico más alto que como les platicaba son los que tienen todos los accesos todas las conexiones al internet que quieran vean la baja penetración que tienen el resto de las redes sociales ¿no? las que vemos Instagram todas estas pues prácticamente son sumamente bajas para los mexicanos ya no voltamos a ver los niveles socioeconómicos bajos ¿no? son inexistentes entonces esto me parece muy importante de nuevo cuáles son las redes sociales top y el resto no existe ¿no? yo creo que también es importante en el sentido de que si una empresa va a buscar un canal para tener acceso a sus clientes ¿no? y a lo mejor darles un servicio pues a lo mejor obviamente cada uno de estos canales necesita de una inversión necesita de una persona escuchaba a la persona que vino de Aeroméxico ¿no? que por cada para su red social para mantener ahí a sus clientes necesitaba seis personas y cuando llega diciembre o vacaciones tienen que aumentar el número de personas ¿no? pues ahora imagínense si tenemos todas estas cuentas tendríamos que tener muchísimas más personas sin embargo pues los mexicanos no tenemos tanto acceso al menos por ahorita al resto de estas redes sociales esto es ya un poco enfocándonos más hacia las tres redes sociales a las principales ¿no? cómo están distribuidas por nivel socioeconómico y es prácticamente se repite la anterior nada más quería que la vieran como con un close up para que la tuvieran un poco más de cerca de nuevo el mismo comportamiento interesante que los niveles socioeconómicos medios son los que tienen una mayor penetración de Google Plus si nos vamos a las edades pues prácticamente el mismo comportamiento que veíamos antes ¿no? niños de 16 a 20 años a 25 30 años son los que tienen la mayor penetración cuando empezamos a pasar la barrera de los 30 años vemos que cae considerablemente la penetración tanto de Facebook como de Twitter ¿no? yo creo que también eso es muy importante ¿qué porcentaje de las personas se encuentran en qué rangos de edad y qué tipo de servicio le vas a ofrecer si a lo mejor si tu producto es enfocado hacia la gente grande de nuevo pues a lo mejor las personas que están en Twitter la mayoría van a tener entre 16 y 30 años si tu producto era de 40 para una persona de 50 años pues lo más probable es que no te lo encuentres ni en Facebook ni en Twitter ¿no? vas a tener que irte a los canales tradicionales porque aquí a lo mejor no es donde tienes que ponerle todos los kilos medio de acceso recuerdan que veíamos cuál era bueno pues aquí lo decidimos separar nada más para que lo vieran al final del día es como que el mismo comportamiento ¿no? Facebook la computadora 91% celular 54% pero si voltamos a ver a Twitter ahí cambia un poco la historia ¿por qué? porque Twitter está hecho más como para la rapidez la inmediatez leer noticias poner qué es lo que estás haciendo por eso son solamente 140 caracteres ¿no? para que nada más sea muy rápido y por ahí por eso aumenta drásticamente la penetración que tienes a través del móvil comparado con Facebook de nuevo estamos llegando a la parte ya un poco más fina nada más quisiera seleccionar Facebook y Twitter porque son las redes sociales que como veíamos son las que más más acceso tienen los mexicanos Facebook 54% varias veces al día Twitter 68% de nuevo se vuelve a presentar el mismo fenómeno la inmediatez de Facebook digo de Twitter ¿no? el que quieres recibir noticias y lo tienes que estar abriendo rápidamente no tendría sentido Twitter si lo abro hoy en la mañana y lo veo en la noche ya me perdí todo el timeline y todo lo interesante ¿no? entonces por eso vemos que es muy inmediato y aumenta drásticamente comparado contra Facebook y bueno un poco de conclusiones ya no los quiero aburrir más con datos la parte de las conclusiones es en México las tres principales redes sociales que existen es Facebook Twitter y Google Plus en ese orden pero la mala noticia a lo mejor es que el resto de las redes sociales que hemos visto Instagram todo en el mercado mexicano son prácticamente nulos yo los invito que cada vez que vayan a pensar qué canal van a abrir hacia sus clientes recuerden un poco estas estadísticas de nuevo si lo pueden hacer adelante nunca va a estar de más tener todas estas pero a estas son las redes sociales a las cuales hay que apostarles porque seguramente es donde actualmente están nuestros clientes ¿no? entonces estas son las redes sociales la penetración va para arriba ¿sí? esto va a seguir aumentando como les dije en un principio no hay un freno todas las personas quieren tener más internet todos los mexicanos tenemos otro tipo de problemas tenemos el problema de no poder tener acceso a los dispositivos al internet y obviamente eso va a mermar la penetración que tengan todas estas redes sociales ahorita vienen muchas reformas que se hicieron al sector que pues están encaminadas a darle más poder a los usuarios y que haya una mayor competencia y que se reduzcan los precios entonces esperamos ver esto muy pronto que todavía siga aumentando ¿no? y bueno estos son unos datos por ahí se los voy a dejar a Angélica y a Rafa para que ustedes los puedan descargar y pues muchísimas gracias por su atención en estas horas ya tan pesadas aplausos aplausos ¡Gracias!